¡Suscríbete! 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 No importa, no importa, no importa. «The Cleanupy KNP desde 2013 hasta 2019 no se ha acabado». Recomendaciones de los secretos que se están rechazando. Y los secretos y los secretos que se están rechazando. Se lo que se acumuló, todo eso se sumió en 6,2 miliar. Nosotros le dimosurra transparancia a la comunidad y a la seguir. como eso. Y luego, sobre la banca de la ciudad, que nosotros vemos que en Cigobang todavía está haciendo unión hasta ahora. Hasta ahora, nosotros vemos que el gobierno de la ciudad está en la banca de la banca. Entonces, nosotros nos invitamos a hacer unión y a unión y a unión para la ciudad de la ciudad. Nosotros nos invitamos a dar una organización para ciudadanía. La transporte, luego, la infraestructura. Hoy día, tiene que haber mucha infraestructura ser bocadil. Para que nosotros pensamos que deben de cambiar, porque el desarrollo económico de gente para que se déjane, para que se protege. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Sí, Gracias.